muy buenas hoy en revista el motor estoy probando el nuevo dacia duster glp esta versión tiene ahora 100 caballos caja de cambios de 5 velocidades manual tracción delantera únicamente y supone un incremento en 500 euros con respecto a una versión similar de gasolina estamos hablando de un precio a partir de poquito más de 15.500 euros así que nos subimos a esta novedad fabricante rumano y os contamos todos sus secretos empezamos y y y y y y y y bien hablemos un poquito del duster glp desde el punto de vista de este combustible el autogás o llamado gas glp de gas licuado de petróleo es una mezcla entre butano y propano que hace que los vehículos tengan bastantes menos emisiones y por lo tanto se le otorga una etiqueta verde eco de la dgt precisamente por eso por el bajo nivel de emisiones que son equiparables a otros vehículos que llevan ese distintivo y que utilizan otra tecnología tecnologías híbridas híbrida hv a batería o híbridas de hibridación ligera los llamados mh ev o mail hybrid en españa estamos hablando de un mercado que vende unas casi 11.000 unidades al año es un 1,8 por ciento de las ventas totales y en el que renault y dacia son las marcas líderes de ventas de este tipo de vehículos con este tipo de combustible estamos hablando de un vehículo el duster que es líder en ventas particulares en el segmento sub c en el segmento subcompacto y más con esta versión glp que le abre una serie de posibilidades gracias a la etiqueta eco de la dgt sobre todo para ser utilizado en las grandes ciudades bueno aquellos en aquellos espacios en los que la circulación se vea limitada en los periodos de gran contaminación o por decisión administrativa de las autoridades locales esto que significa bueno pues que esta mecánica emite un 68 por ciento menos de no x y supone un gasto medio de más o menos un 38 por ciento con respecto a un vehículo de gasolina en españa hay alrededor de 700 gasolineras donde ya podemos echar este tipo de carburante de esas casi 700 unas 400 410 415 son de repsol el repostaje es bastante sencillo pero nos hemos encontrado con diferentes diferentes dificultades dependiendo de dónde echamos gas hemos encontrado que a veces puede ser un poquito complicado la teoría nos dice que puede ser tan sencillo como echar gasolina es decir apuntamos una una pistola de llenado cerramos el circuito y damos a cargar lo que pasa es que en algunas estaciones como os enseño ahora es un poquito más complicado tenemos que poner el adaptador abrimos enroscamos bien fuerte cogemos la manguera bueno pues aquí estamos cargando es una maniobra un poquito complicada porque tengo que sujetar la manguera y darle al botoncito para que vaya cargando hasta que esto termine tampoco hay ningún indicador en el marcador del depósito de combustible aquí dice que cargo a un precio de 0.6 pero no dice nada más así bien vamos a ver cómo cuánto conseguimos cargar y ya os cuento pues hemos cargado casi 25 litros a 0.669 pues 16,33 bueno pues ya lo habéis visto en la gal no tuvimos tanta suerte para repostar no nos pareció nada sencillo tener que sujetar la manguera y estar dando al botón de llenado a la vez pero no todos los surtidores son iguales hablemos un poco del dacia duster glp que estrena este nuevo motor que es más pequeño más ligero y que ofrece más potencia y más par es un motor de un litro de cubicaje con tres cilindros lo que le va a dar un sonido característico también unas vibraciones que a pesar de ser un motor que vibra no es un motor que traslade grandes vibraciones al habitáculo con lo cual eso es algo que tanto renault como dacia han conseguido en este tricilíndrico a glp una de las ventajas que tiene este sistema del dacia duster es que se monta en fábrica a pesar de que el kit de preparación es de una empresa externa land y renso es verdad que montarlo en fábrica ya te ofrece una garantía indudable es una garantía que ofrece el propio fabricante dacia y eso ya para los usuarios es mucho mejor que una adaptación que también tiene una garantía pero que no es la garantía que soporta el propio fabricante en muchos casos en otros no en el caso de dacia pues es el propio fabricante el que ya en fábrica monta este kit de adaptación de glp incluye todos los elementos de seguridad como la válvula de antirretorno la válvula de seguridad de alto caudal el limitador de caudal y la electroválvula el depósito de glp tiene 42 litros de capacidad pero ya sabéis que sólo se puede llenar un 80% con lo cual se queda en 33 litros y medio suficientes para ofrecer hasta 420 kilómetros de autonomía si lo sumamos a los 50 litros que tenemos de gasolina que ofrecen 770 kilómetros de autonomía nos ponemos en más de 1.100 kilómetros de autonomía total en cuanto a los consumos bueno nosotros hemos medido unos consumos un poco dispares hemos cargado gas a tope hemos cargado unos 30 litros de gas y hemos tenido un consumo en torno a los 65 66 litros de gas cada 100 kilómetros en gasolina hemos obtenido unos 7 litros de consumo medio todo esto a un ritmo normal aprovechando las aceleraciones hasta el límite de velocidad de un motor que es bastante voluntarioso yo me lo esperaba peor es el típico motor tres cilindros turbo con una zona un poco más perezosa hasta las 2000 vueltas una zona muy voluntariosa entre las 2000 y las 5000 vueltas y una zona en la que bueno ya se notan aparte de mayor vibración también se nota un poco más de pereza un poco más de ahí no llego sobre todo pasadas las 5500 revoluciones algo que no deberíamos llegar nunca porque al final lo bueno de este motor ya digo está entre las 2000 y las 5500 revoluciones un margen más que amplio para sacarle partido a este motor de 100 caballos y 160 nm de par que mueven con bastante alegría el Duster para dos ocupantes ningún problema pero si quieres ir cargado habitualmente con cinco adultos tendrás que buscar otras opciones que en esta propia gama los tienes al final tenemos la ventaja del ahorro del coste del gas y también de la etiqueta eco que nos ofrece un montón de bueno de ventajas administrativas para este tipo de vehículos al final se conduce exactamente igual que un gasolina arranca en gasolina el gas se pone cuando la temperatura es idónea para que funcione en modo gas también lo hace el cambio lo hace de forma transparente pero nosotros ahora os enseñaré tenemos un mandito para poder alternar en la conducción a gas o gasolina tal y como nosotros queramos si te quedas sin gas pues pasa gasolina de forma automática completamente yo tengo que decir que soy un fan declarado del Dacia Duster de segunda generación y tengo que decirlo porque el cambio fue brutal en cuanto a la capacidad que tenía el coche ya no sólo a nivel de equipamiento y a nivel de diseño sino la capacidad que tenía para circular en carretera es un coche que se conduce muchísimo mejor en carretera que la primera generación y también a la circulación en campo es verdad que el glp no tiene la ventaja de tener ni tracción total ni tampoco caja de cambios automática pero bueno pues es algo que tenemos que renunciar para tener un coche que tiene un buen coste por kilómetro y sobre todo una polivalencia a prueba de bombas bueno pues aquí estamos interior del Duster GLP la verdad es que no hay modificaciones con respecto al Duster 2018 que tanto nos gustó cuando lo probamos no me quiero extender demasiado es un coche que es bastante sobrio en los materiales ausencia completa de negro piano lo cual nos congratula porque nos parece que es un plástico que queda muy bonito en las fotos pero luego en el día a día es mucho menos bonito tenemos además bueno pues una un diseño bastante más agraciado en este Duster que se que se estrenan 2018 con respecto a la primera generación del Duster y hace de él un coche mucho más agradable en esta versión que es es la versión de acceso al GLP con el acabado más sencillo pues vemos que tenemos bueno con el acabo de sencillo con algunos elementos que vienen opcionales como por ejemplo el sistema de info entretenimiento incluye navegación pero que tiene elementos como por ejemplo el cuadro de mandos que es el cuadro de mandos más sencillo con la pantalla del ordenador con funciones más sencillas y viene bueno pues un poquito menos equipado que otras versiones que van a llevar un poquito más un poquito más de equipamiento pero como veis es un vehículo que está bien fabricado que no tiene taras que no tiene elementos que podamos decir que son que están mal hechos tenemos bueno pues plásticos sencillos aquí tenemos una superficie de goma por ejemplo que es algo que no es muy habitual en algunas marcas tener aquí una superficie de goma que además es una superficie que se puede desmontar todo está tiene muy buena apariencia en cuanto al montaje lo que es el el ajuste y además tampoco tenemos rebabas ni ni zonas en las que haya una evidente falta de bueno pues de cariño no por por decirlo alguna manera para el montaje no no tenemos bueno pues bastantes buenas tolerancias para lo que se estila en un coche de este precio y sobre todo ya digo ausencia total de grillos sobre todo cuando lo metemos por campo fuera de carretera en los que bueno pues ahí es donde es la prueba del algodón donde vamos a ver si realmente este coche bueno pues tiene esas hechuras que se le presumen de coche sólido de coche fabricado para para durar como veis pues no hay son plásticos duros pero son plásticos que no se doblan que son resistentes que tienen un tratamiento bastante bastante bueno y que tienen sobre todo ese aspecto de que de que es un coche hecho para durar por ejemplo el volante pues el volante está forrado en cuero es verdad que es un cuero sintético es un cuero sin alaracas pero bueno es un cuero sintético alguno me dice por ahí que si es sintético no puede ser cuero pero se llama así cuero sintético lo llama así la industria los mandos bueno pues los mandos son los mandos que siempre hemos visto en cualquier otro renault mandos sencillos que funcionan bien que tienen muy buen tacto el mando satélite famoso mando satélite del que yo me declaro fan absoluto por la sencillez del manejo y de funcionamiento con botones que puedes tocar una vez aprendidas las funciones en breve espacio de tiempo puedes tocarlo casi como si fuera un piano y elementos que son pues propios de esta versión como el selector de gas licuado de petróleo o de gasolina que como veis funciona de una forma súper sencilla el motor siempre va a arrancar en gasolina cuando alcanza la temperatura idónea que va a aparecer en el cuadro aquí que es un termómetro en azul cuando ese termómetro en azul se apaga entonces se pone el glp automáticamente aquí lo pone lpg porque está en inglés vale si queremos cambiar gasolina pues no tenemos más que darle este botoncito y esperar a que cambie gasolina no vamos a notar absolutamente nada y si queremos cambiar la glp pues esperaremos a que cambie a glp tan sencillo como eso el cuadro de mandos es ultra sencillo es un cuadro de mandos en el que tenemos un dos relojes uno para el cuenta revoluciones y otro para el velocímetro tenemos una pantalla de ordenador que en este caso tenemos la pantalla más sencilla en la que van a aparecer pues una serie de informaciones que tienen que ver con los eventos del vehículo y comparte el equipamiento como la presión de los neumáticos la temperatura del líquido refrigerante la velocidad los parciales y los mensajes de los eventos del vehículo en la parte inferior tenemos el medidor del nivel de combustible si tuviéramos la versión más moderna pues tendríamos también todo lo que tiene que ver con los datos de viaje consumos etcétera etcétera aquí en los reglajes podéis ver bueno pues que podemos modificar el idioma y nada más en cuanto al sistema de info entretenimiento bueno pues aquí lo tenéis sencillo fácil de usar con iconos muy reconocibles de las funciones que tiene radio multimedia teléfono perdón teléfono mapa y navegación y luego tenemos los ajustes mediante conexión usb es compatible con android auto y con apple carplay y funciona bastante bien como veis los ajustes habituales de pantalla conectividad etcétera etcétera podemos conectar vía bluetooth con todo tipo de teléfonos pero si queremos utilizar las funcionalidades de apple carplay y android auto tenemos que conectarlo vía usb y luego tenemos una cámara de marcha atrás que funciona realmente bien que es una cámara que además nos permite tener cuatro vistas diferentes vista trasera vista delantera vista lateral derecha y vista lateral izquierda las vistas laterales nos viene muy bien sobre todo para cuando circulamos por zonas estrechas fuera de carretera para ver si hay piedras si tenemos que ajustar un poquito nuestra trayectoria etcétera etcétera como parece mentira que no tenga como por ejemplo el ordenador que no tenga las versiones menos equipadas un ordenador con los consumos pues es un poco un poco raro esas opciones de equipamiento raras que a veces tienen los fabricantes huecos pues tenemos unos cuantos tenemos aquí un hueco justo en la delante del mando del selector del cambio donde tenemos un pequeño repos a vasos un posavasos y un espectáculo para dejar otros objetos tenemos un conector de 12 voltios ya sabéis que tenemos aquí el conector usb sólo uno pero podemos poner un empleador de tomas usb poco tenemos aquí otro espectáculo que este es el botón de las versiones 4x4 aquí tenemos un pequeño receptáculo también y otro más que se puede compartir con las plazas traseras apoyabrazos que es importante una guantera muy muy capaz aquí tenemos la válvula de carga del gas que tenemos que enroscar que fijaos os voy a enseñar ahora mismo fijaos el tamaño que tiene ya lo habéis visto un tamaño considerable pero bueno la guantera es muy 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 capaz y luego tenemos en las puertas unas bolsas rígidas de buena capacidad las puertas unas bolsas y los bueno pues os enseño cómo se abaten los asientos proporción 60-40 tenemos un tirador y se nos levantó un poquito el guarnecido no pasa nada lo tenemos aquí metido bien metido por aquí y no queda una superficie completamente plana con respecto al suelo del maletero tenemos una superficie que hace un pequeño escalón aquí una cosita así y que bueno nos permite cargar pues unos objetos un poco más grandes la verdad es que el maletero está bien tiene está forrado completamente algo que no todos los aligantes pueden decir que está bastante bien y nos ofrece muy buena capacidad vamos a verlo y ahora os cuento maletero este de hacer tiene 445 litros hasta más de 1400 la versión contracción total tiene 411 porque bueno pues porque este coche sólo ha perdido la rueda de repuesto el hueco de la rueda de repuesto para alojar el depósito de gas con lo cual bueno pues tenemos la misma capacidad que tiene las versiones contracción delantera que no tienen glp no tenemos una luz de cortesía tenemos enganches para la red tenemos percha a ambos lados un maletero curioso t y en la parte inferior pues no tenemos nada tenemos chapa y la manta sonora y aquí tenemos para amortiguar el sonido bueno pues aquí estamos plazas traseras él es un coche que a mí siempre me ha gustado me parece que es un coche bastante amplio para dos adultos para dos adultos y tres niños sin sistemas de retención infantil también va bien tengo que decir que estoy en mi puesto de conducción el asiento perdón está colocado en mi puesto de conducción mido 188 y soy grande grande y largo entonces tenemos que tener eso en cuenta todo lo que sea menos altura es espacio que ganamos para las plazas delanteras y sobre todo para las plazas traseras me gusta el asiento porque el asiento tiene una inclinación de respaldo bastante buena no hay nada que me incomode los pies están perfectamente caben perfectamente debajo del asiento del conductor incluso en su posición más baja y tengo acceso a una serie de elementos de confort que son interesantes como por ejemplo los bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros el acceso a unos reposavasos en el final de la consola que son accesibles para las plazas traseras un túnel de transmisión que prácticamente es así que es muy pequeño y es un poquito ancho con lo cual no no me incomoda a la hora de pasar de una plaza a otra y unos bolsos rígidos en las puertas traseras que tienen buena capacidad los anclajes isofix y los diferentes anclajes para los cinturos de seguridad para las cinco las tres plazas que conforman este asiento trasero son lo reglamentario y lo obligatorio tenemos también tiradores tenemos también luz de cortesía para las plazas traseras que hay alguno que eso no lo considera necesario de hacernos lo ha puesto y en general tiene un acabado bastante correcto estamos hablando de un coche que está con un precio que parte desde poquito más de los 15 mil euros y creo que bueno ofrece bastante buena apariencia y bastantes buenos acabados para el precio que tienen los asientos insisto muy cómodos tanto los delanteros como los traseros los traseros con un mullido bastante bueno sobre todo la parte central que es sorprendente que en este tipo de coches se considere que el asiento central tiene que ser también un asiento útil pues tanto el respaldo como el asiento son cómodos y eso no todos los fabricantes lo pueden decir en la trama de esta versión con este acabado con este pespunte en azul con estos acabados en azul que tiene todo el interior me parece bastante acertado y bueno pues evocan una versión que es un poquito más especial de lo normal pero yo creo que está bastante bien elegido en cuanto a color y cromatismo del interior creo que es un coche que está bien acabado creo que es un coche que está bien acabado para el precio que tiene es sencillo pero no está mal hecho no está mal fabricado no han dejado piezas a la vista que estén mal rematadas yo lo he dicho antes soy un enamorado del Duster porque me parece que es un coche honesto que es un coche bien fabricado y que ofrece lo que vale lo que piden por él con lo cual no tengo ningún problema en decirlo y decir que me gusta el Duster y que me parece un coche que para los tipos que corren es más que lógico como tira el motorcillo la verdad es que tengo que confesaros me ha sorprendido bastante este motor en el cilíndrico bueno me ha sorprendido en el Dacia porque realmente este motor ya lo habíamos probado en el Clio tengo que ser sincero con vosotros me encanta el Dacia Duster no puedo ocultar que es un coche que me parece una solución más que válida para un montón de gente que no tiene un montón de dinero para gastarse en un coche y que ofrece una solución de movilidad bastante decente a ver el salto cualitativo que dio este coche con respecto a la primera generación del Dacia Duster es tan grande que hay que ser justos no parece ni del mismo fabricante Dacia hizo uso de una plataforma mucho más moderna mejor y le ha dotado de una conducción mucho más cercana a lo que se supone al estándar que se supone en este tipo de coches y todo con un precio super ajustado es verdad que es muy manido el el mantra este no de que Dacia te da lo suficiente que no necesitas más con un Dacia pero es que es verdad al final estamos hablando de un coche que te lleva del punto al punto B es verdad que puede que no con la emoción con la que te lleve otro otra marca pero sí con la honestidad y la eficiencia que te da Dacia porque al final es un coche que tiene prácticamente todo lo necesario para poder ir de forma segura del punto A al punto B también es verdad que hay muchos que dicen bueno pues es que este coche no es tan seguro la seguridad activa la seguridad pasiva este coche tendría cinco estrellas uno cap hace X años y no le dan más estrellas no porque sea inseguro sino porque no tiene elementos de seguridad que puntúan quizá más de lo que este coche cumple con la homologación de impactos es igualmente estricta y que es igualmente válida para todos los vehículos que se venden en el mercado europeo dicho esto es un coche que tiene muchísimas características buenas y a mí me sigue pareciendo que es un coche que se conduce muy bien la parte dinámica del Dacia Duster como he dicho antes mejoró muchísimo con la segunda generación fue muy sorprendente la primera toma de contacto que tuvimos en Grecia en la que vimos que ya el coche apuntaba maneras y eso que teníamos versiones que a lo mejor no eran no tenían motores tan buenos como ahora os recuerdo que el Dacia Duster tenía hasta un motor TCE de 150 caballos y eso es una eso es una bestia para un coche como este entonces ahora tenemos el motor el TCE de 100 caballos alimentado con glp y con gasolina eso nos otorga una serie de ventajas que son las propias administrativas que tienen que ver con la etiqueta eco que tiene este vehículo y que nos va a permitir circular en zonas de alerta medioambiental en condiciones de alerta medioambiental en la que otros coches por ejemplo Euro 6D con nivel de cumplimiento actual y es el eficiente no cumple entonces bueno pues tenemos ese plus tenemos un coche con unos consumos bastante buenos como os he contado antes teniendo en cuenta que estamos usando un carburante muy muy eficiente y también un carburante muy limpio entonces bueno pues tenemos un coche que nos va a ofrecer un ahorro de combustible muy majo así con todo tenemos un coche que se mueve bien que tiene una dirección que gana muchísimo con respecto a la generación primera no tiene nada que ver no tenemos que rectificar es una dirección que sigue perfectamente las órdenes que nosotros le vamos a dar el coche es bastante noble tiene un esquema suspensiones que también ayuda a que el coche bueno pues que sea bastante obediente más preso en delante eje ruedas tiradas con eje torsional detrás y con una suspensión que tiende a ser durita es decir no es una suspensión blandengue que bueno pues que nos va que nos va a marear un poco no es un coche que vaya mal apoyado tampoco es un coche que vaya que tengo los movimientos de carrocería demasiado amplios salvo que los busquemos adrede y además es un coche que en el campo puede que alguno se mueva más de lo deseado porque porque tiene una orientación en la suspensión tiene una orientación claramente dedicada a sujetar el coche y hacerlo mucho más confortable en carretera que agradable en el campo y eso lo hemos notado cuando nos hemos metido por caminos con baches con charquitos en los que el coche ha ido votando más de lo deseable no filtra mucho no filtra mucho pero casi que lo prefiero porque al final estos coches la mayor parte de los coches incluso los que son de tipo sub van a andar mucho más por lo negro que por fuera de lo negro es una delicia circular con este coche por por caminos rotos con hielo con nieve y nada neumáticos de carretera de verano con cuidadito pero no te quedas no te quedas eso que llevamos una 215 60 en llanta 17 pero es una gozada que fijaos el camino de acceso que es un camino de tierra además tierra dura embarrado lloviendo con hielo ya podéis ver con cuidadito este coche es capaz de pasar por casi cualquier sitio maravilla y luego los frenos los frenos del disco delante tambor detrás y algunos me diréis tambor en el siglo 21 el siglo 21 trae coches del siglo 21 como el volvágen y de tres con tambor y no pasa nada a ver que yo entiendo que los que atacáis al tambor pensáis que es un sistema de freno antiguo pero los frenos de tambor modernos no tienen nada que ver en cuanto a resistencia eficiencia y eficacia de frenado con los que había antes y además es un freno suficiente para un vehículo que pesa muy poco que es en este coche está en los 1200 kilos y pesa muy poco y que no necesita unas exigencias de frenado porque en una velocidad apabullante ni tampoco el objetivo de este coche es ser un deportivo no necesitamos frenos de disco delante y detrás para una utilización normal bueno pues eso ha sido todo espero que os haya gustado esta prueba a fondo del nuevo dacia luster glp un vehículo muy pintonceño con muy buenas hechuras y con una solución eficiente más ecológica y también más económica espero que si os ha gustado esta prueba le deis un like y que si no bueno pues me digáis qué es lo que nos parece que tengo cambiar para tomar nota de ello y desearos sobre todo que estéis bien que os cuidéis que vuestras familias estén bien que vosotros estéis bien y que tengáis ánimo que vamos a salir de esto sí o sí y cada vez queda menos así que sin más me despido y deseo que paséis una gran semana y que nos veamos próximamente aquí en nuestra casa en revista al motor estaba por fin y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.